Y lo fuerte, pues, es lo que viene ahorita. Hay alguien que está bien inconforme contigo, Karo. ¿Cómo se llama tu hija? Cintia. 27 años. 27 años. ¿Sabes que está muy avergonzada, dice, de tu comportamiento? No, no sabe. Pues, te vas a enterar. Adelante, Carolina. Fíjate, si algo me da... Cintia, perdón. Me daría mucha vergüenza a mí que mi hijo o algún hijo se avergonzara de mí. Por Dios. Adelante, Cintia. Es la hija mayor de Carolina. Tiene la misma edad que Mario. Fíjate nada más, don Juan. Por eso digo, Dios mío. ¿Qué día cumples años, Cintia? 18 de agosto. Bienvenida. ¿Y qué día cumples años, Mario? 27 de junio. ¿El día que yo cumplo años? Sí. ¿Y de dónde saliste así? De mi madre. ¿De tu madre? Así es. Porque ella fue la que morí yo a todo esto. Mi mamá no tiene la culpa. Tú tienes la culpa, tienes que trabajar y ser responsable. Mario, no andes culpando a los demás. No andes culpando a nadie. Dos meses de diferencia de nacimiento, de fecha de nacimiento. ¿Y tú qué opinas de tu mamá, Cintia? Porque dice que nunca le has dicho nada. Sabes, tú lo sabes. Yo te lo comenté ya una vez. Estoy... De verdad no sé cómo tienes esa cara sinvergüenza de venirte a parar aquí. ¿Cómo me dices sinvergüenza si soy tu madre? ¿Y eso qué? Porque si no tienes vergüenza, se dice sinvergüenza. Sí lo eres. Sí lo eres. Cuando yo me embaracé de ti, yo no sabía que tu papá era casado. Sí, de mi mamá. No, no sabía de ti. De mi mamá. Pero tú tengo otros cuatro hermanos. ¿Y luego? ¿Dana? ¿Daniel? ¿Yair? ¿Qué pasó? No eres una sinvergüenza. Siempre, mira, sabías que eras la amante y decidiste continuar con eso. Y de verdad, si tú supieras todo el daño, porque al final los que salen más dañados fuimos mis hermanos y yo. Y estoy harta. Así como hablaba ahorita la psicóloga, todo lo estaba yo escuchando. Tú nada más vienes aquí y te pones con tu cara de mustia, de no rompo un plato. Aquí sí no alegas, mamá. No, no, no. Pero realmente, ¿cómo eres? No, 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 claro que no. Cintia, ¿cómo es? Es una sinvergüenza, Rocío. ¿Pero por qué? A ella nada más le importa el dinero. Es lo único que le interesa. Yo creo que ni siquiera estuviste enamorada de mi papá. Cállate, cállate. ¿Cómo no voy a estar enamorada? O sea, ¿y entonces por qué le di cuatro hijos? Porque sabes que te daba dinero, mamá. Ay, sí, pues era su obligación, era su responsabilidad, claro. Ahora resulta... Los tenía que mantener. Con un hijo, si no son... O sea, bueno, si son joyas, pero no es así, ¿no? Entre más hijos, más amas. ¿Cómo? No, no es que más ames, pero... ¿Le acabas de decir? Era su responsabilidad. ¿Qué? Si él tenía hijos, los tenía que mantener. Tú también tienes responsabilidad. Yo también trabajo. Y también la mujer o el hombre, además de la responsabilidad, pues qué tal una pizca de conciencia, ¿no? Y más en estas circunstancias. Fíjate nada más. Cintia, tengo entendido que tú añorabas que tu papá estuviera contigo. O sea, que si algo recuerdas es que no tuviste un papá presente, que se ausentaba mucho. ¿Y cuándo te dieron a ti la noticia de que tenía otra familia, de que tenía su esposa, que está aquí, es Esther, y que tenía otros hijos? Desde que yo era muy chica me di cuenta que mi papá era un papá ausente. O sea, no estaba en cumpleaños, no estaba casi con nosotros. ¿Pero te decían por qué? No, yo cada que le cuestionaba a mi mamá, esta señora es súper mentirosa. De verdad, mi mamá es súper mentirosa. ¿Cómo voy a ser mentirosa? Me decía, se va de viaje. Y tú ya sabías, ya sabías, porque ya estaba también mis hermanos. Ya sabías que era porque tenía otra familia. Yo empecé a indagar ya conforme empecé a crecer, porque pues obviamente eso no me olía bien. ¿Y a los cuantos años? Aproximadamente tendría yo como 12 años. Cuando ella pues me lo confesó. ¿Y? ¿Qué hiciste? Pues me dijo que mi papá tenía otra familia. Pues en el momento yo me puse muy mal, ¿no? Yo también, pues yo he pasado hasta la fecha, yo sigo con muchos problemas de depresión. Yo tengo TCA, yo tengo muchos problemas por culpa de todas las mentiras de mi mamá y de mi papá. Pero no nada más yo fui culpable, también tu papá. Entonces no nada más digas que yo. No nada más digas que yo, porque también tu papá fue culpable. ¿O me vas a decir que nada más yo tuve la culpa? No, a mi papá yo también lo confundí. Ah, bueno. No solamente fue contigo. ¿Qué le dijiste a tu papá? Pues yo le dije que mi mamá ya me había confesado la verdad. ¿Y? Yo con mi papá tenía muy buena relación en ese momento. Sí se fracturó la relación. Pero no te voy a decir que por eso yo también me quise obligar, desobligar de mi papá, olvidar de él. Pero lo dejaron siete años. O sea, no lo vieron siete años. Yo sabía que mi papá estaba enfermo, Rocío. ¿Y por qué no fuiste verlo? Pero mi papá nada más nos permitía llamarle, porque él me decía que también, este, que mi mamá no lo iba a cuidar en esa enfermedad. Ella se lo dijo. Ella se lo dijo, claro, yo no voy a cuidar enfermos. Mi papá se fue con su esposa. Nada más se fue a morir también con esa señora y también la señora que lo recibió. No lo iba a dejar. Después, finalmente, fue el amor de mi vida, honestamente. Y pues, después, es el papá de mis hijos. Yo sí. También es el papá de mis hijos. Yo sí. Pero no fue el amor de tu vida. Bueno, no, pero yo no iba a estar de tonta. Y no la cuidaste. Y de mismo, papá. Pues, no tenía por qué cuidar. Fíjate cómo eres cruel. Y en verdad que estás quedando muy mal, Carolina, porque la señora que sigue pagando los platos rotos, que es aquí, dices, qué injusto. Qué injusto fue Juan. En verdad que sí lo fue. Porque si ya fue irresponsable y si se echó siete compromisos, o sea, no fue uno, no fue siete compromisos, siete hijos, oye, pues, repartes entre los siete, de poquito, aunque sea para cada uno, ¿no? Y dejas aseguradas a las señoras y pues que te recuerden como te quieran recordar. Pero si no les dejó nada a ellos, Rocío, pues, sus razones se el tuvo. Otra vez. Pues, sí. Otra vez. No escuchaste lo que dijo la licenciada. Eso es lo que va a suceder. Esther tiene muchos derechos de quedarse... Pero mis hijos también, porque también son sus hijos y también tienen derechos. Así es, con la mitad de las propiedades, no con cuatro. Es decir, los cuatro departamentos que ustedes consideran suyos, la mitad tiene que ser de Esther. Y Esther va a decidir qué hacer con ese dinero o con esa mitad, o si los va a rentar. Yo no sé qué vaya a hacer, pero ese es el juicio que se tiene que seguir y lo tienes que saber, Cintia, porque la señora todavía, pues, es la única viuda. Tu mamá no es viuda. La esposa de tu papá hasta el último día de su vida fue Esther. Y es su viuda y está casada por bienes mancomunados o estuvo casada. Hay un acta de matrimonio. Y además, lo que dice de que yo me voy a presentar y voy a violentar en su casa, permíteme. ¿Qué hacer? En su casa o voy a agredir. Eso no tienes por qué hacer. Mira, no. No de la manera que ellos no están. No es cierto que ella va. Te voy a decir por qué. Porque cuando mi esposa estuvo en su enfermedad durante todo ese tiempo, esos departamentos generaban renta. ¿Y de dónde crees que solventamos su enfermedad tanto tiempo? ¿De esas rentas? Entonces, ella está perfectamente consciente. Yo no sé de qué manera logró seguirlo manipulando. Yo no... Ya en la cama, ¿no? Porque el hombre ya estaba muy mal. Este, ya tampoco podía seguir con tu negocio de engendrar hijos. Señora, aunque no le voy a decir que son sus hijos, pero son sus hijos de relación. Te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir porque tengo poco tiempo y tengo que cerrar. Y lo que acaba de decir Cintia es una gran verdad. Te dijo, y respetuosamente, porque no le ha faltado el respeto a nadie, también somos sus hijos. Y eso es algo que vas a tener que respetar. Perfecto. Ahora, en lo que sí te podemos apoyar es en darle continuidad o seguimiento a la sucesión de la herencia, ¿no? Que se presente el acta, que el juez sepa que hay una esposa, que hay una viuda, que hay una señora que se casó por bienes mancomunados con él y que se haga lo que se tiene que hacer legalmente. Nada incorrecto. Y que se haga la repartición de los bienes conforme a la ley, conforme a derechos. ¿Estás de acuerdo, Cintia? ¿No, Rocío? Así es. Y su esposa. Ojo, su esposa es la que tiene que llevarse la mitad de la herencia porque es la que ayudó a que el capital creciera. Es así como se ve en los bienes mancomunados, ¿no? Sí, efectivamente, Rocío. Como lo dices, así va a ser. El 50% de todos los bienes son de la señora Esther. Ahora, habló de una situación que yo creo que vale mucho la pena que trabaje, Cintia. ¿Qué opinas, Gaby? ¿Te refieres al TCA? Sí. Y a la depresión. Cintia es un trastorno de la conducta alimentaria y depresión es bien importante, mi reina, que trabajes en esa parte. Tu papá hoy ya no está. Fuiste víctima de las malas decisiones de dos alumnos que tristemente son tus padres, pero hoy tú también, así como decíamos hace rato, hoy tú también eres un adulto y creo que tú te estás haciendo cargo y responsable de ti. Entonces, de verdad, busca ayuda a tus órdenes con mucho gusto. Busca ayuda, trabaja esa parte para que tú puedas cerrar ese ciclo de tu papá, de tus papás y que no repitas patrones, mi reina. Y que no vayas a buscar un padre como el tuyo o repitas el patrón de tu mamá de meterte finalmente con un casado. Entonces, trabaja esa parte, mi reina. Creo que tienes muchísima conciencia y una vez más, Rocío, híjole, cómo las decisiones de los papás se llevan entre los pies a los hijos y poco nos detenemos a pensar en estas consecuencias que traemos para ellos. Pues, Esther, cuentas con nosotros, cuentan todos con nosotros para hacer lo que legalmente se tiene que hacer. Y yo a los chavos les voy a pedir un favor, sobre todo a ti, Cintia, y a ti que eres, Aidee, creo que los más conscientes, los más mesurados, ¿no? Los más como aptos para recibir esta información. Su papá cometió errores, pero es el mismo padre. Y ustedes no tienen por qué estar ni distanciadas ni actuar como dos desconocidas. No son enemigas. Son siete en total y yo creo que en algún momento, Cintia, bien valdría la pena que ustedes como hijos de tu papá se pongan de acuerdo. Que se frecuenten, que se conozcan, que sepan que existen, aunque fuera esa comunicación. Yo creo que sería muy saludable para ustedes para que no les afecte psicológicamente. Si me permites, yo creo que... Pues yo, por lo menos de este señor, no me interesaría tener contacto con él. ¿Mario? Sí, no. Con Mario no. O sea... Pero con tu hermana así, más viva... Y hay otro menor de 17 también. Y más viva la otra persona. Piénsalo. Pero aquí si nos vamos a hacer responsables, aquí nos vamos a hacer responsables todos. Claro. Incluyendo mi mamá. Incluyendo mi mamá. Mi hermano menor, mi hermano Jair, yo creo que no es hijo de mi papá. ¿Cómo? Entonces, si se va a repartir la herencia entre sus hijos, que se reparta entre sus hijos. ¿Tu hermano menor no es hijo de tu papá? ¿Cómo? Mi mamá tenía un amante. ¿El de 15 años? Pero tu mamá, ¿tu papá lo reconoció como hijo? ¿Suyo? Yo te escuché hablando por teléfono. ¿Pero por qué vienes a hablar esas cosas a ti? Pero a ver, espérame. ¿Tu papá lo reconoció como hijo suyo? Está reconocido como hijo de mi papá. Si está reconocido ante la ley, ante la ley es su hijo. Pero fíjate otra vez, ¿es hijo de Juan el menor de tus hijos? Dice que por amor no es cierto. Si lo amaras, ¿quién ama no engaña a mamá? Carolina, en serio, revísate. Revísate. Créeme que lo que no expresa con la boca, lo expresa tu cuerpo. Checa lo que ha pasado con Esther. Tanta contención, tanto aguantarse, tanto callar, la ha estado destruyendo en cuestiones de salud. Y sigue haciéndose daño para defender lo indefendible. ¿Cómo es posible que tú te guardes un secreto tan grande y que hayas permitido que un señor que no era el padre de tu hijo menor se haya hecho cargo de él? Eso no se vale. Cuando menos ten el valor moral de que cuando se haga la repartición de los bienes, hables con la verdad, ya que sea el juez quien determine lo correcto, pero cuando menos tú, ahí haz lo correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!